Hola, ¿qué tal? Yo soy Luisa Canturríos y le doy la bienvenida a una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. La actriz Amber Heard y el actor Johnny Depp se conocieron en el año 2012 cuando ella tenía 26 años de edad y el 48. Se casaron tres años después en el 2015. Tras unos meses de matrimonio, ella pidió el divorcio y una orden de alejamiento, argumentó entonces violencia doméstica. Años después, en el 2018, Heard escribió un artículo de opinión en el Washington Post, hablando sobre sus vivencias y las reacciones sociales que hubo en torno a su denuncia. Un tema retomado por el diario inglés The Sun, quien calificó o se refirió a Depp como golpeador de esposas. El juicio supermediático que hemos visto las últimas semanas es por esto último. Depp acusa supuestas calumnias. Sin embargo, el tema de violencia se ha robado la conversación en las diferentes audiencias públicas. ¿La prensa ha sido justa con esta cobertura? ¿Se les ha tratado igual? ¿Lo que pasa en este juicio repercute en las actuales narrativas y discusiones sobre violencia de género? Para hablar sobre esto convocamos a un panel de personas expertas. Agradezco primero que nada aquí en foro a nuestro invitado Edgar Estrada, periodista y comunicólogo, un colega además en la octava noticias. Bienvenido, Edgar, qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias, gracias por la invitación, Luisa. Al contrario. Tenemos también día remota a Laura Raquel Manso. Laura, muchísimas gracias. Eres periodista, columnista de El Universal y Opinión 51. Chócalas por allá también. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias por la invitación. Buenas noches. Se me pasó. No lo hiciste tus arrobas, ¿verdad? ¿Las arrobas con las que puede interactuar la gente contigo? No, arroba en hogar. ¿En todas las redes? En todas las redes sociales. ¿Y Laura, las tuyas? Arroba Laura Manso. Perfecto. Ernesto Ángeles, investigador y analista cibernético, también alguien de casa. ¿En qué arrobas podemos interactuar contigo? Y bienvenido. Hola, muchas gracias. Este es arroba guión bajo Ernesto guión bajo A. Les agradezco muchísimo a todas y a todos estar por acá. Y si les parece bien, empezamos compartiendo la encuesta que le hacemos a nuestra audiencia el día de hoy. Está en Twitter, en YouTube y en Instagram. Y es la siguiente. A estas alturas del juicio más mediático de Hollywood, ¿a quién le crees? Opción A, a Johnny Depp. Opción B, a Amber Heard. Opción C, a ninguno. O opción D, a ambos. Puede usted comentar en arroba canal 14MX, particularmente hoy en esta emisión con el hashtag Depp versus Heard versus B, se ya sabe. Edgar, ¿por qué estamos diciendo que es uno de los juicios más mediáticos de nuestros tiempos? Primero, ¿por qué se está transmitiendo? Porque no todos los divorcios alcanzan, digamos, esta publicidad. De hecho, Luisa, se habla que puede ser el juicio del siglo. ¿Del siglo? ¿Y por qué? Incluso del siglo, porque es el que está acaparando, como bien lo mencionas, bueno, pues todos los escaparates, los medios de comunicación están hablando sobre este juicio, de quién dice la verdad, si Amber, si Johnny. Obviamente muchos están inclinando por el caso de Johnny porque es una de las figuras más queridas en el medio del entretenimiento, ha hecho películas de las más taquilleras, ha hecho grandes franquicias. Y bueno, pues también hablemos que es una industria en donde se maneja mucho el dinero, muchos los recursos que se están perdiendo y se le ha dado poca credibilidad incluso a Amber. En este caso, yo creo que ha sido la más afectada, incluso hablando en redes sociales de la gente que quiere a Johnny, de sus seguidores, de sus adeptos que se le han ido en contra de Amber, incluso, bueno, pues por ahí había leído un artículo muy interesante del país, que imagínate, nada más y nada menos, mencionaban que en Twitter, por ejemplo, había más de 26 mil retuits donde Johnny Depp se carcajea de ella cuando inicia este juicio, más de un millón de views en YouTube y bueno, pues incluso el hashtag de justicia para Johnny tenía más de 8 millones de visualizaciones en TikTok. Estamos hablando que están acaparando todas las redes sociales a vidas y por haber todo lo que está haciendo, obviamente, en este caso, en este juicio que se está siguiendo día a día constantemente y bueno, pues sin lugar a dudas, bueno, pues como repito, Johnny es uno de los personajes más queridos, pero yo creo que lo importante es saber quién realmente está diciendo la verdad, quién realmente es el que está pues sufriendo, en este caso, los dos, pero bueno, pues habrá que saber un poco más de ello. Justo quería preguntarte, Laura, ahondando un poco más en el caso, es común, digamos, cuando una pareja, entiendo lo que dices de la fama y digamos lo muy querido que es Johnny Depp, pero bueno, pienso en Brad Pitt o gente también como muy querida, muy mediática que se ha divorciado, aunque entiendo que él es más privado, ¿por qué se está transmitiendo el juicio? ¿Es esto común? ¿Por qué se tomó esta decisión? Y también, ¿por qué tomó tanto tiempo? Porque en el pequeño recuento que hacíamos al inicio, la denuncia de violencia de género, digamos, tiene ya unos años, estaba inmersa, digamos, en una dinámica de denuncias de mujeres de Hollywood alzando la voz en contra de estas diferentes violencias, pero particularmente ella diciendo que sufrió la doméstica y como que no había tenido una repercusión mediática hasta ahorita, 2022. Entonces te preguntaría eso, ¿por qué este divorcio se está tratando de forma tan pública y por qué tardó tanto la discusión en llegar a la esfera de la discusión abierta? Bueno, en realidad los juicios normalmente tardan los tiempos, no los conocemos bien y son tiempos internos que se llevan a cabo y eso más tiene que ver con eso que con otras cosas para que se les pida a los involucrados presentar pruebas. Con respecto a lo que yo no tengo claridad sobre el asunto de la transmisión, lo que sí tengo claridad es que la vida privada de los personajes públicos causa un enganche que normalmente no es visto. Por otro lado, ¿y por qué? Es muy sencillo de explicar. ¿Por qué esa parte privada de los personajes públicos es lo que nos hace identificarnos con ellos? No que ganan, no sé, 40 millones por película, 40 millones de dólares por película, eso solo lo tienen muy pocas personas en la vida. Lo que sí tienen es problemas en su matrimonio. El tema de violencia que, pues, desde el Me Too es mucho más hablado y se ha mencionado mucho a lo largo de este juicio, pero es algo tremendamente desgarrador lo que estamos persiguiendo. Yo hablaba el otro día sobre como consumidor de ese contenido realmente los seres humanos, ¿qué tan bien nos sentimos de enterarnos de cosas tan íntimas de ambas partes? Sea verdad, sea exagerado, sea mentira, sea que Amber está o no estará diagnosticada con una enfermedad mental y lo que son las redes, que de repente todo se vuelve un chisme y cobra una superficialidad que el asunto no tiene, ¿no? Eso es lo que me parece que es de llamar la atención, pero bueno, conocemos cómo son las redes sociales, cómo pueden ser dañinas. O sea, tú dices, es como nuestra pequeña venganza de sentirles más humanos, ¿no? O sea, como que sufren un poco a pesar de esos sueldos que ya hacías. Tenemos un morbo brutal, ¿no? Yo que dirigí la revista ¿Quién durante cinco años? Uno sabe que eso es una fórmula. La vida privada de los seres públicos es gancho seguro. Ya nos daba Ernesto Edgar algunos hashtags. A mí también me ha llamado la atención y me parece raro porque mi algoritmo no pensaría que está del lado de Johnny Depp, pero efectivamente lo que me aparece son la mayoría hashtags en apoyo a él. Y te preguntaría, digo, sí por la cobertura en redes, pero por la cobertura en general, porque las fotos que yo veo de Amber Heard son o súper sexy, como en esta construcción de femme fatal, ¿no? O histérica en el juicio. Y las de Johnny Depp más bien siempre son o en su personaje así guapo de alguna película o tranquilo en el juicio, ¿no? Como que la forma de editorializar de los medios de comunicación y lo que se comparte en redes ha sido muy favorable a Johnny Depp. No sé si porque es lo que está pasando en tribuna o más bien ya también son sesgos machistas que tenemos de este lado. Pues yo creo que podría empezar primero con quitar este mito. Hay un cierto mito de una intencionalidad tecnológica. Básicamente se piensa que solamente el algoritmo promueve ciertos valores y parte de eso es cierto, pero otra parte tiene mucho que ver con que la tecnología funciona y conforme en los contextos en donde se encuentra, el tiempo y el contexto en donde está. Entonces yo creo que este fenómeno más bien reúne varias situaciones tanto del mundo digital como del mundo real. Del mundo digital yo creo que por una parte tiene esta mezcla un poco de una parte la cultura del fanatismo que es mucho en redes, el estaneo, por otra esta emocionalidad versus emocionalidad y morbo versus ciertas situaciones y que al final empezaban ustedes con una pregunta de qué opino si es favor o en contra. Yo creo que es un poco una mecánica de retroalimentación porque al final los usuarios están actuando como juez y como parte, no solamente están actuando como espectadores. Entonces yo creo que tenemos una situación tecnológica que muestra varios problemas sociales que están inmersos. Entonces pues es una mezcla, no es una mezcla que no solamente se le puede decir que es resultado de la tecnología o por la tecnología, sino es resultado de la sociedad y de cómo funciona la sociedad y de los problemas sociales subyacentes. Y también por otro lado sí también es resultado de la situación, digamos, el contexto socioeconómico que funciona en las redes. Ahí no importa si tú dices la verdad, si tú dices algo realmente importante, importa a quién, a cuántos llegues, a cuántos y cómo llegues. Entonces esta clase de fenómenos y de problemas, digamos, yo lo veo así en este contexto específico, muestra claramente tanto problemáticas sociales como problemáticas tecnológicas y problemáticas tecno-sociales. Entonces, no sé, yo creo que tiene diferentes vertientes desde donde analizarse y pues para eso estamos, ¿no? Pues quisiera que empecemos a analizar justo algunos de los tweets que tuvieron amplia interacción y que creo que reflejan esto que dices, ¿no? Que de repente todas y todos nos volvimos jueces. Entonces, uno de Noticias Mundo Pop que dice lo siguiente, los días que ha testificado Amber Heard estaba muy triste y lloraba, pero no le salían las lágrimas, ni su nariz estaba roja, esto es peculiar. Cuando narraba los hechos los contaba con exactitud exagerada a pesar del tiempo y lo pone esta persona o quien haya escrito este tuit, entre comillas, traumatizante de lo que le pasó. Por otro lado, dice la cuenta arroba dracularpia, Amber Guadalupe. A Amber Heard le analizan cada gesto que hace mientras nadie se fija que Johnny Depp se la pasa sonriendo en el juicio mientras hablan de violencia. No hay manera de que yo crea que un tipo que bromeó con matar y quemar a su esposa es inocente porque lo dicen sus empleados. ¿Cómo juega el hecho de que la discusión esté pasando a un plano tan público el verdadero objetivo del juicio? Porque al final Johnny lo que está reclamando no es violencia, ni su intención fue nunca decir, fui violentado, sino me están difamando. Y está usando todas las herramientas, yo tengo un sesgo evidentemente, siempre le creo a las mujeres. Entonces a mi parecer, él está justo utilizando todas sus herramientas para deslegitimar el argumento de Amber y que con eso se sostenga el tema de la calumnia. Porque lo que empezó como quiero probar que están mintiendo, ahora es yo soy la víctima de violencia. Y justo me parece que ya no es lo que pasó, sino cómo están actuando y cómo vemos que están actuando. Es muy difícil juzgar desde una pantalla a una víctima, ¿no? Cómo reaccionó una víctima. Imagínense que hiciéramos eso con las víctimas de nuestro país, ¿no? No estás llorando bien. Y me parece que en eso se ha convertido la discusión. No sé si estés de acuerdo. Yo creo que aquí es bien interesante esto que acabas de mencionar, Luisa, porque vamos justo de lo banal a lo perjudicial que puede llegar un caso como estos. Y no solamente hablar sobre el género, decir, es que soy hombre voy a apoyar a Johnny, y si es que soy mujer voy a apoyar a Amber y le voy a creer. No, yo creo que hay que mostrarnos parcial como medios de comunicación. Y también algo muy interesante que acaban de mencionar justo es que el público en redes sociales se hace juez y es parte. Hablamos de entrega de unos premios, del Oscar, y todos son especialistas en cine. Hay un partido de fútbol y todos son especialistas. Bueno, también en medicina, en el meso. Sí, de lo que está pasando en ese momento en tendencia todos son especialistas. Pero aquí yo creo que es muy interesante justo este caso de Johnny, en donde muchos están hablando de es que me voy con el personaje tierno que vi en el joven Manos de Tijera, es que me estoy yendo con el personaje que... Pero no, estamos hablando que aquí es un juicio de él, no de los personajes que ha enfrentado. Y justo hay algo muy interesante que mencionaba Amber en una de sus publicaciones, y es que decía que ella ha perdido reputación y también ha perdido el respeto. Y esto lo vemos en la cantidad de mensajes en redes sociales que están en contra de ella. Por ejemplo, esto que acabas de mostrar, ¿no? Como todo mundo ataca a Amber y justo empieza a perder la reputación, el respeto, cosa contraria a lo que sucede con Johnny. Pues no lo sé, ¿no? Se había dicho que por ahí también quizá había sido afectado en su carrera él después de la... Fue afectado, de hecho recordemos que justo cuando ella en esta publicación que hace en este diario menciona lo de la violencia, que nunca da a conocer que fue él, hace alusión, todo mundo intuyó que fue Johnny, bueno, pues perdió un contrato millonario que fue para hacer los Piratas del Caribe 6, si no me recuerdo, y fueron más de 20 millones de dólares los que perdió con esa película. Pero también ella ha perdido cosas, o sea, no ha sido solamente de una parte, sino ha sido un 50-50. Ella también perdió, en este caso, por ejemplo, se menciona que en la más reciente película de Aquaman, de 10 minutos que quizá tendría en esta cinta, ya redujeron su participación en tiempo. Tenemos que hacer una pausa, permítanme, Laura y Ernesto, regresar con ustedes después de la misma y le recuerdo mientras a nuestra audiencia que puede seguir participando y dándonos a conocer su opinión y retroalimentación en arroba canal 14mx, puede usar el hashtag polémica en redes en cada emisión y particularmente hoy el hashtag Depp vs. Ger. Regresamos. Ciclo de Cine Madres al Límite Claudia, ¿me acompañas al hospital? Sí. Una amistad nacida en la sala de urgencias. Te puedes ir a bañar, a descansar, yo me puedo quedar sola. No, que ya huele feo. Esta semana en Casa de los Alcántara... Voy a tener una cita. ¿Una cita de qué? De amor. Tome. Para usted. Vaya, ¿de usted lo que quiere? No, no, no quiero nada. Hablar con usted. A la presente pasamos a comunicarle que el justiprecio que este ayuntamiento ha fijado para la vivienda cita número 3. 204.000 pesetas. Con su permiso. Antonio, pasa. Hombre, no te quedes ahí como un pasmarote. Había sonado el toque de rebato y los vecinos de San Genaro se disponían a luchar todos a una contra el miserable justiprecio que querían imponernos. Era la hora de la guerra contra los que mandaban, en un régimen corrupto en el que, como mi padre acababa de comprobar, los poderosos siempre se las arreglaban para mantenerse al cobijo de la dictadura. Cuéntame cómo pasó. Lunes a viernes, 14.30 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Gracias por sus opiniones y comentarios. También gracias por su sintonía en esta emisión de Polémica en Redes. Vamos a seguir y quisiera poner sobre la mesa otro tuit de la cuenta alba-asecas que dice, cuando Amber nació, Depp tenía 23 años. Cuando Amber tenía 13 años, Depp ya tenía varias nominaciones en los Globos de Oro y una estrella en el Paseo de la Fama. Es que ni me creo que un señor que partía de una situación de mucho más poder es la víctima. Y lo que decíamos, Laura, en el bloque anterior me parece como importante. Toda esta discusión se da en medio de una, pues casi revolución que hubo en Hollywood, ¿no? De mujeres que nunca habían hablado de sus vivencias con estos hombres poderosos. Y ahora parece ser que mucha de la gente que estaba esperando que un caso se cayera para decir, ah, ya ven, son unas exageradas, tuvo ya su cometido. Pero no sé si es solo mi percepción. ¿Cómo lo verías tú con tu especialidad? Bueno, Luisa, pues yo creo que el caso de Johnny Depp, la reacción de Johnny Depp de estás afectando mi carrera y la realidad de que está afectando su carrera, bueno, pues es un asunto que se ha llevado, ¿no? O sea, digamos, por decirlo coloquialmente, el mito se ha llevado por patas a los hombres que han sido señalados de abusar a partir de su conducta, a partir de algo mucho más fuerte, más intenso, violencia sexual, acoso o cualquier otro tipo de acoso. El asunto es que, pues es un asunto polémico desde que, ¿qué sucede? Y la clásica frase, ¿por qué no lo dijiste en aquel momento, no? ¿Por qué no dijiste que te violaron cuando te violaron? Bueno, claramente es una frase emitida desde el sistema y el entendimiento patriarcal, porque alguien que no entiende qué pasa cuando una mujer es violada y cuando una mujer es abusada y en un sistema donde te decían, bueno, ¿qué te pasa? Es normal, ¿no? O sea, mejor cállate y ni digas nada, porque la que vas a salir perdiendo eres tú. Sucede este movimiento y viene mucho más el hablar de qué estamos callando, porque estamos callando, basta, explota una bomba y las consecuencias son estas. Y las consecuencias son estas. Veremos realmente el jurado hasta dónde llega y cómo interpreta en medio de, pues este, si bien la parte más intensa de la ola en Estados Unidos del mito ya pasó, se siguen y se seguirán dando este tipo de casos. Lo que yo creo es eso, Johnny Depp está actuando como cualquier hombre de, bueno, pues hubo violencia. Las cuestiones que describe Amber son tremendas, ¿no? De una violencia física brutal en donde, pues entiende, ¿no? Un hombre físicamente siempre es más fuerte que una mujer, o sea, rara veces al revés. Entonces, pues Amber describe ciertas escenas muy impactantes. Entonces, y el otro dice, tú también me violentaste. Claro, había una violencia, por lo que se entiende, había una violencia de las dos partes. Pero si Johnny Depp abusó sexualmente de ella, bueno, pues este, no hay más discusión, ¿no? Déjame sumarte a otro tuit, porque me gusta esto de las víctimas no perfectas. A veces queremos entender en estas narrativas patriarcales a la mujer como, ah, no, es que si sufriste violencia tienes que estar sentada llorando todo el día, porque si ya fuiste al parque, ¿cómo te voy a creer, no? Si comiste pastel, ¿cómo vas a estar triste de verdad? Y me gustó mucho, a ver si podemos ver una historia de Instagram, escrita por Catalina Por Dios del medio Volcánicas, que justo dice, el análisis del caso Depp vs. Heard no se puede hacer desde la objetividad. Se debe hacer teniendo en cuenta las complejidades que hay en los casos de violencia doméstica y cómo incluso en un caso inusual como este, la opinión pública trata de desacreditar la realidad. La violencia de género es sistemática y las víctimas no son perfectas. Es decir, puede haber una víctima que también sea victimaria, inmersa, digamos, en esta dinámica de violencia machista, ¿no? Totalmente, o sea, queda entendido a través de estas declaraciones de cada uno que había violencia de ambas partes. Sin duda había violencia de ambas partes. Han descrito cosas bastante agresivas, físicas, de palabra, que sucedieron. Pero eso no quita la responsabilidad de un abuso sexual, ¿no? Creo que, vaya, yo no me dedico, me dedico a otra cosa y no a enjuiciar personas, pero creo que sí hay una claridad y hay una diferencia entre eso. Y sí creo que también el sistema y el entendimiento del mundo patriarcal no ayuda a que Amber salga, esté saliendo bien liberada a pesar del movimiento Me Too. Ernesto, justo lo decíamos, hay un juicio legal que tendrá un resultado, pero también hay un juicio mediático que cuando te dedicas a la vida pública a veces pesa incluso más, ¿no? Estos personajes están en las dinámicas laborales que están por lo que dice la opinión pública, no por sus asuntos legales, ¿no? Y quisiera preguntarte, digamos, como audiencia general, ¿cómo formamos una opinión si parece que cada quien está como confirmando lo que ya creía previamente por sus propias burbujas, ¿no? Te quiero enseñar dos ejemplos. Entonces, un tuit de la cuenta Luciano Palermo que dice lo siguiente, el juicio de Johnny Depp no solo se trata de demostrar la verdad y la justicia, también se trata de demostrar que no todo hombre es culpable por ser hombre y que no toda mujer es inocente por ser mujer. Hashtag Johnny Depp. Lo cual a mí, híjole, me parece muy complejo de decir, pero bueno, entraremos a eso. A muchos hombres esto es lo que les está sonando, ¿no? Y quisiera ver un tuit ahora de una cuenta que se llama Pelira Defem, Elena es la usuaria, y dice, Entonces, si estamos viendo esto, y ya tenemos por nuestras propias vivencias o ideas una opinión sobre la violencia de género, ¿cómo llevar o entender un juicio como este, no? Digamos que evidentemente nuestras propias burbujas de resonancia en las redes terminan permeando. Entonces, ¿cómo le hace la audiencia para tener una opinión, tomando en cuenta que quienes informamos también tenemos nuestros propios sesgos, no? Bueno, yo creo que esto en las redes se hace aún peor, sobre todo, como ya lo dije, por la cultura del fanatismo. Hay una cultura que está presente en diferentes manifestaciones que se basa en idolatrar a un fan. Entonces, si a esto le sumamos cuestiones subyacentes como machismo, se vuelve un peor. Y esto es súper pernicioso en el sentido de, se hizo, se auditó los tuits que se mandaron, y de 2.300 tuits que eran a favor de este Johnny, 95% eran reales. O sea, eran personas las que estaban diciendo esto. Y esto me lleva a una situación más interesante de comentar, que es el contexto en donde esto sucede. Sobre todo, hay que recordar que Estados Unidos tiene una crispación social enorme, y en esta crispación social están en juego tanto derechos LGBT, pro-aborto, derechos de las mujeres, y están puestos en tela de juicio en este contexto. ¿Y por qué lo digo? Porque al final sí hubo una intencionalidad de parte de Johnny de llevar el juicio de California, si no me equivoco, a Virginia. Eso sí hubo una intencionalidad, porque en California, leí un artículo que mencionaba, Amber hubiera salido librada mucho más fácilmente, a diferencia de en Virginia. Y por otro lado, ahora que estábamos hablando del movimiento Me Too, sucedió algo muy interesante, sobre todo en Reddit. La cuenta Justicia para Johnny subió más de 5 mil cuentas en una semana, 5 mil seguidores, y esta generó un movimiento contrario al Me Too. Bueno, un movimiento, por una parte fue una burla, y por otra parte fueron activistas que salieron y dijeron, estamos a favor de los derechos de los hombres. Entonces, ¿a qué voy con esto? Estamos como espectáculo, perdón, pero yo veo un poco esta situación como un espectáculo, que lo estamos viendo. Este espectáculo tiene un contexto político ideológico bastante claro, que no se escapa a estas situaciones. Y esto es importante, porque al final de cuentas, ya se encontraron bots en esta situación, ya se encontraron bots actuando en esta discusión, y entonces esto nos dice que hay intencionalidades políticos, sociales que están inmersas en este juicio, que buscan cómo manifestarse. Es como sucedió, por ejemplo, con Elon Musk. Al final, parte, pertenece a un entorno complejo que no se puede desligar. Entonces, en conclusión, yo podría decir que en redes sociales al menos son diferentes fenómenos que se conjuntan y que vuelven aún peor la situación, porque no estamos hablando de bots, estamos hablando de trolls y de personas fanáticas. Entonces, sí es realmente complejo. Justo lo decías, Edgar, es doblemente complejo, porque estamos hablando con dos profesionales de la actuación que tienen, como bien nos dice Ernesto, ya un camino, digamos, recorrido en cuanto a las audiencias que están acompañando esta discusión. Fanáticos, fanáticas como tal. Y quisiera que hablemos justo de eso. Leía yo el otro día un artículo que justo decía que Johnny Depp ha hecho una reputación como del outsider, como este chico desentendido, poeta, que como que le cuesta mucho el mundo y por eso, no sé, toma alcohol y escribe poesía y demás como muchos de sus personajes. Y un poco es lo que describe Amber, como que hay un consumo, digo, no porque eso sea malo, sino porque en el contexto de violencia que se está hablando es un factor a analizar. El consumo de sustancias y demás. El personaje de él como de hombre no comprendido, outsider, y el personaje de ella, como esta rubia, guapa, juegan. Pero también justo, él siempre ha sido justo esta figura desfachatada, querida por el público. Yo creo que es lo que también nos trae sus seguidores. Recordemos que Tim Burton, por ejemplo, es de sus actores con sentidos favoritos, que lo vemos en cada película hace Tim Burton y se convierte también en todo un éxito, precisamente por esa figura que representa Johnny. Y además en varias generaciones, ¿no? Así es, en varias generaciones. Hablamos de Piratas del Caribe, por ejemplo, que empezó ya hace más de 18 años y estamos hablando que vienen por una sexta película. Inició como una película que justo iban experimentando y ha sido una de las sagas más exitosas y que Johnny constantemente dicen es que ya no va el personaje de Johnny y vuelves a ver el personaje de Johnny. Amber también es una muy buena actriz. Entonces, de pronto, pues ahí pueden ser estos puntos de despiste, donde dices, bueno, es que a lo mejor es el personaje que conozco como la persona, porque también ellos son personajes. Cuando los vemos en el escenario, Lady Gaga, por ejemplo, es estrafalaria, pero es un personaje que es creado por ella misma. En el caso, por ejemplo, Heath Ledger, que fue este actor que se suicidó justo y que decíamos es un gran actor y de verdad que era un muy buen actor, pero no sabes qué es lo que pasaba por su mente en ese momento cuando hizo la película de Batman que interpretaba al Guasón y que fue posteriormente cuando se da el suicidio. Entonces, yo creo que estamos hablando de dos actores que también, bueno, pues ahí va un poco el despiste y recordemos también que los juicios en Estados Unidos tan solo los abogados recomiendan. En el caso, por ejemplo, lo que vemos con Johnny Depp es tienes que ir perfectamente bien peinado, entonces, ¿qué hace? No se corta el cabello y lo hemos visto siempre con esta coletita constantemente, ¿no? Son también estas figuras, estos patrones que siguen las figuras públicas que les aconsejan. Hablamos de eso, porque es interesante. Ella va siempre como muy sobria, como un traje sastre y él justo un poco en personaje, ¿no? Porque tienen que ver justo con todo esto para, obviamente, pues ganar adeptos con el jurado. Recordemos que son siete personajes los del jurado. En este caso son cuatro hombres, tres mujeres más cuatro que están, bueno, pues a la espera de si pasa algo entrar. Pero son siete personajes los que están presentes en este juicio como jurados, que bueno, será a finales de este mes cuando se dé a conocer el caso. Y yo creo que algo bien interesante que también vale la pena destacar Luisa y también Laura Ernesto es que justo cuando arrancaba todo esto en el artículo que se da a conocer y donde se desata todo, ella nunca menciona el nombre de Johnny, como ya lo mencioné al principio, ¿no? Él simplemente dijo una figura pública que representa el abuso doméstico, fue lo que dijo ella. Pero también Johnny ha atacado constantemente y creo que se ha puesto muy poca atención en esto. Él en algún momento dijo, un día eres la Cenicienta y al segundo eres Cuasimodo. Entonces yo creo que es importante también ver estos ataques que hace y de pronto también decía que ella era el amor de su vida. O sea, refiriéndose a ella. Sí, refiriéndose a ella, que un día la conoció como la Cenicienta y el otro día se transformó como un Cuasimodo y de pronto, bueno, pues ella también decía que él era el amor de su vida. Entonces, bueno, son cosas que van despistando todos los días. Pues sí, digo, supongo que eso pasa en muchas historias de amor, ¿no? Esta famosa frase de entre el amor y el odio hay un paso por algo de sabiduría popular. Solamente la cuchara sabe lo que hay en el fondo de la olla. Sí, totalmente. Aunque justo, Laura, nos quedan un par de minutitos antes de ir al corte, pero quisiera preguntarte por esto. ¿Crees que las redes sociales, que es un poco el motivo de este programa, nos han acercado a estas figuras que por muchísimo tiempo fueron intocables, ¿no? No teníamos acceso, digamos, o quizás sí con estas justo coberturas de ciertas revistas y de ciertos medios de comunicación, pero un poco dependías del paparazzi, era como más lento. Ahora las redes sociales han acelerado nuestro acercamiento a figuras que justo son creadas para ser inalcanzables, ¿no? No sé si ese momento, digamos, junto con este momento de verles en decadencia, también puedan cambiar toda nuestra perspectiva sobre Hollywood en general, ¿no? Son gente que pelea, gente que sufre. Pues digamos que antes es que el paparazzi también era un intruso que iba y se metía, ¿no? Ahora la gente decide publicar y lo que sucede, yo creo que el morbo, el morbo de las audiencias sigue siendo el mismo, nada más el que está más saciado de manera mucho más frecuente y más inmediata, ¿no? Pero entonces ahora nos enteramos de 20 chismes y escándalos al día en lugar de uno cada quincena que sale la revista o el mes, ¿no? Y yo quería regresar un poco rapidísimo al tema de cómo las redes sociales, en algún punto Trump, que era este personaje o que es este personaje tan polémico, pues cuando agredió a Greta Thunberg diciendo que era una histérica cuando fue la cumbre del cambio climático en España, no solo lo dijo Trump, fue retuiteado ese tuit con la palabra histérica, una cosa histórica que Twitter midió y se acabaron a Greta y era público real. Es increíble, ¿no? Pues justo antes de irnos a la pausa y regresar contigo, Ernesto, quisiera que viéramos una imagen de Google. Lo único que hice fue buscar Amber Heard, busqué Johnny Depp y salieron como las mismas fotos de Piratas del Caribe y demás, pero busqué Amber Heard y salen estas imágenes, ¿no? Ella con estas muecas como muy, pues marcadas, ¿no? Como en, pues claro, malestar o como sufrimiento, hay quien puede decir mucho enojo, pero toda la cobertura, digamos, que ha acompañado este tema han sido las fotografías que menos la favorecen a ella y que más lo favorecen a él. Entonces, si les parece bien, dejo esto sobre la mesa para unos minutitos de pausa y regresamos con más. Antes de irnos a la pausa, le recuerdo a nuestra audiencia la encuesta que le estamos haciendo hoy en Twitter, YouTube e Instagram, que es la siguiente. A estas alturas del juicio más mediático de Hollywood, ¿a quién le crees? A, Johnny Depp, B, Amber Heard, C, ninguno o D, a ambos. Nos queda un bloquecito antes de revelar cómo se votó en este hashtag Depp vs. Heard. Regresamos. Consulta tus dudas con los especialistas en temas de salud. Hoy en día la información es la clave. En esta ocasión hablaremos sobre peso y obesidad infantil. México se encuentra entre los primeros lugares en obesidad infantil a nivel mundial. Envía todas tus preguntas a nuestros especialistas a la línea directa de WhatsApp 55 54 65 0224. Consulta directa en vivo martes 13 horas. Canal 14 Tus causas Tu canal. Más causas Más estrenos Transicionar siendo maestra es un reto. De entrada porque los estudiantes te ven. Y recuerdo que cuando llegué y les dije mi nombre legal aparece todavía como tal persona pero estoy empezando una transición de género. Hubo un silencio extraño porque la gente no sabía si era una suerte de broma y luego como yo no me reía dijeron no que iba en serio. Eventualmente dicen ah las personas trans resulta que pueden ser una aburrida profesora universitaria. Ok no son esa criatura de fantasía que nos enseñaron a temer y mirar con sospecha. Transformar Nueva temporada Sábado 21 a 30 horas Canal 14 Tus causas Tu canal Atrás quedó el silencio Tu música Tu sexualidad Tus ideas Tu palabra Altavoz Radio El medio del SPR para ti para nosotros Toma el altavoz Gracias por su sintonía en este tercer y último bloque de Hashtag Polémica en redes le recuerdo que estamos discutiendo el caso el juicio histórico nos decía Edgar quizá el más histórico de todo el siglo de Johnny Depp contra Amber Heard Ernesto quisiera preguntarte justo por qué estamos hablando de esto a veces pareciera que ciertos temas pueden ser como banales o no tan trascendentes como un juicio entre integrantes de Hollywood entre famosos por así decirlo pero bueno de la cobertura justo de este tipo de noticias se descubrió uno de los reportajes de corrupción más importantes del sexenio pasado a veces de ver qué reloj trae puesto alguien puedes entender si su carrera ha sido honesta o no a veces de ver la fotografía de una fiesta puedes entender muchas cosas muchas veces no le damos el mismo foco a ciertas coberturas que a otras y es un error porque también son historias que nos reflejan otras cosas de nuestra sociedad entonces un poco hablar de eso también ¿por qué estamos poniéndole tanto foco a este caso en este momento específico? no sé realmente no tengo una explicación en específico por qué ha generado tanto expectativa sin embargo no hay que olvidar que es algo que ya lleva años sucediendo o sea el rumor y esta historia de bueno del bien versus el mal de Amber mal a este Johnny Bueno ha estado ya este subyacente en discusiones en línea desde ya tiempo atrás ¿no? entonces supongo que esto cimentó el camino para que se convirtiera en un en un suceso masivo digamoslo en redes y que al final pues por ejemplo en TikTok estaban están leyendo que mientras el hashtag de apoyo a este Johnny tiene 8.3 billones de visitas en apoyo a Amber solo tiene 30 millones y esto se repite en otras redes sociales ¿no? pero lo que sucede aquí yo creo que al final pues es es un poco resultado de la maquinaria de sacar dinero del sensacionalismo suena mal pero así funciona o sea al final yo creo que como decías antes del corte los medios tratan de sacar las situaciones más polémicas para generar más interés las redes sociales al final de cuentas también hacen esto mismo por medio de qué publicación tiene más reacciones qué publicación genera más atención y con base en ello se le da más promoción eso es digamos un círculo vicioso en donde no importa no solo la verdad y en donde se promociona lo pues se puede promocionar lo peor de la humanidad la verdad y y pues o sea si si realmente se quisiese hacer algo al respecto se tendría que no solamente esperar que pusieran más tecnología más filtros más palabras este tachadas no realmente se tendría que poner en juicio y en duda cuestiones tan importantes como el modelo económico subyacente o como este pues cómo funciona estas este sensacionalismo en redes y que salta a las a los medios físicos y a los medios digitales porque se hace un círculo de sensacionalismo y de morbosidad que al final pues genera dinero déjenme agregar otro tweet a la discusión de arroba bala de plata que dice lo siguiente someter a las víctimas a este tipo de interrogatorios es absolutamente cruel desgarrador e inhumano un poco lo que decía Ernesto pero bueno deja muchísimo rating ¿no? Amber Herr dice este tweet es víctima de violencia machista en todas sus formas y quien defienda al agresor está ciego de misoginia bueno esta es la opinión de alguien que claramente ya tomó tomó partido creo que muchas de nosotras quizá o mucha gente también siente que si este caso es complejo en los niveles en los que está pues en los niveles digamos de mortales es todavía peor ¿no? y quizá por eso también es tan interesante ver abiertamente qué se está analizando cómo se está analizando no esto que decías Edgar de las pruebas y si la fotografía contradijo lo que dijo tal y si una versión y los testigos y los exes no sé en cuanto a debido proceso pues perdón pero también tiene su lado este oscuro porque al final hay varios discursos falsos que se devienen de esta sobre análisis de las circunstancias por ejemplo hay un bulo que se dice que una parte de un video donde esta Amber está sonándose la nariz y el video lo manipularon y dicen que está snifeando cocaína hay otro este otro bulo que dice que esta Amber copió guiones de películas para su defensa y también está o sea diferentes tipos de pruebas aportadas por el sobre análisis de los usuarios que como tú dices bien pueden ser utilizados positivamente pero también tiene su contraparte y que lo estamos viendo también son utilizados para atacar y para mentir sobre esta sobre esta Amber y por qué cuál es la explicación Laura o Edgar que encuentran tal cual fanatismo tal cual defender digamos a alguien que sentimos cercano porque le hemos visto durante mucho tiempo o es también un tema como de espejo yo creo que es pura proyección o sea al final ni sabemos tomar una postura es 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 completamente personal las redes terminan siendo un reflejo no de de los problemas de los otros o de las situaciones que además son 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 ajenas pero parecen cercanas y las las interpretaciones que le damos a esos hechos a partir además con tan poca información es es se comprueba todos los días a la hora que haces un medio digital que la gente comparte sin leer la nota que la gente comparte desde sus emociones más que de su de su racional de una cuestión racional son más compartidas las notas que generan emociones por eso también las fake news con esta fórmula de si tú le llegas a las emociones a la gente la gente va a compartir más la gente va a compartir más por muchas razones porque por quedar bien porque este por debatir por no quedarse fuera de la conversación por tengo que decir algo porque todo el mundo está hablando de yo no me voy a quedar sin decir algo ¿no? entonces es una es una cuestión se convierte en un en una burbuja este llena de de suposiciones de retweets de y de cosas sin fundamento y sin fondo la gente tuitea lo que le venga en gana porque no pasa nada porque no hay una consecuencia ¿no? entonces creo que que pues así se hacen los los hashtag y los millones eh a favor o en contra eh pero nada más por reflejar algo tuyo más que cuánto sabemos realmente de lo que sucedió en ese en esa relación eh lo que están diciendo que no sabemos si están actuando y demás eh pero cuando la gente opina opina desde sí misma y no a partir de de un conocimiento profundo que 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 no lo hay ¿no? entonces yo creo que el justo como dice Laura lo emocional le ha ganado totalmente a lo racional en las redes sociales la gente solamente por convivir algo muy interesante que encontré que escribió en el país Noelia Ramírez justo eh su artículo se llama la espectacularización y menosprecio interesado de violencia de género con una semántica que mezcla humor y viralidad y que se ha disparado en TikTok y es donde muestra todas estas cifras que les mencionaba al principio ¿no? que en Twitter por ejemplo tiene más de 26 mil veces eh retuit donde Johnny Depp aparece carcajeándose también eh más de un millón de views en YouTube estas imágenes la justicia para Johnny que tiene más de los 8 millones de visionados en TikTok estamos hablando de Twitter de TikTok de YouTube las redes sociales más importantes están hoy día pues viralizadas están volteando a este caso porque quieren encajar también lo emocional está ganando justamente porque también es uno de los actores vuelvo a repetir más queridos que ha hecho personajes que conectan no solamente con los grandes sino también con los pequeños los pequeños han conectado muy bien con el personaje que Johnny hizo en Piratas del Caribe que hizo en la película de Charlie la fábrica de chocolates entonces yo creo que habla justo de la conexión que ha logrado a través de sus personajes supongo que también se suma esta discusión que ya teníamos desde Polanski Woody Allen y demás de se puede debe separar artista de la obra no hay quien dice que sí hay quien dice que no creo que esto también se suma digamos al pero se debe se debe separar totalmente porque aquí están juzgando a Johnny Depp no están juzgando a Charlie de la fábrica de chocolates no están juzgando a Jack Sparrow están juzgando a Johnny Depp por su proceder por sus acciones incluso hay otro artículo del Independiente que dice que no hemos aprendido nada del Me Too justamente con esto que está sucediendo pues polémico yo he escuchado opiniones en ambos bandos nos quedan exactamente tres minutos antes de compartirle nuestros resultados de la votación les parece si damos un minuto de mensaje final y conclusiones y después vamos con los resultados quien quiera empezar si quieren por un minutito bueno Luisa yo creo que algo que también que no hemos tocado aquí pero ahora también pienso en la en la reacción de los hombres con respecto al Me Too con respecto a ser señalados los hombres están muy enojados los hombres están muy enojados porque no encuentran su lugar en este en esta ola de feminismo porque han sido acusados porque cada este broma que dicen es una mala broma ya no se ajustan al mundo ya no se digan una cuestión de abuso ya no se ajustan al mundo porque ya no les ya no les queda como como les quedaba tan bien en en todos los años de su vida y entonces creo que también puede ser este caso el caso que muestra el enojo de los hombres así por eso Amber este aprovechemos para decir que ella es la culpable en este sentido y ella que la demanda de Johnny Depp y que gane Johnny Depp el juicio porque hay porque hay poco entendimiento y ese es un un error también social o una los hombres también tienen que cambiar el feminismo no se trata solamente de las mujeres ahora somos así sino buscar el bienestar en general de las sociedades ¿no? Sí completamente ¿con qué cierran Edgar y Ernesto? ya como 30 segunditos perdón pues rápidamente yo creo que eso es un caso de dinero de fama de fortuna de seguidores ahora en redes sociales justamente y yo creo que no debe mezclarse el género por ser hombre por ser mujer simplemente que pues mezclar o más bien hay que irse justo con la razón que yo creo que es lo que ha faltado mucho en este caso Muchas gracias y Ernesto ¿con qué nos dejas? ¿qué últimos pensamientos? Yo creo que lo importante en este y en todos casos que nos encontramos en la red es analizar por contextos ¿no? El juicio del que estamos viendo tiene un contexto tecnológico tiene un contexto político y tiene un contexto social no se puede quitar no se puede desligar y si realmente se quiere analizar y discutir el problema no solamente tenemos que hablar de bueno o malo culparlo o inocente tenemos que irnos un poco más a fondo Pues suscribo también esta invitación muchas gracias Edgar Estrada Laura Raquel Manso Ernesto Ángeles por sus análisis en este espacio les dejo nuestros resultados a estas alturas del juicio más mediático de Hollywood ¿a quién le crees? de la audiencia de Canal 14 67% de los votos fueron para Johnny Depp 5% de los votos para Amber Heard 24% para ninguno y 4% para ambos gracias también a quienes nos acompañaron en esta hashtag polémica en redes y nos vemos en la próxima emisión ¡Gracias! ¡Gracias! A continuación Ciclo Madres al Límite Clasificación B Adolescentes